Muchachos créanme que yo los entiendo Yo sé que no son las mejores épocas y que tenemos muchísimo estrés Pero hay que tranquilizarnos Recuerden que yo estoy para ayudarlos Y recuerden también que tenían que mañana leerse los 50 mil pdfs que les envía A prenderse el himno de Suráfrica Y hacer que Selena Gomez me envíe un video Los relojes siempre van a todo gas Si se fue la dimensión Es hora de estudiar y de empezar el